Y luego que el mandatario Laurentino Cortizo firmara el decreto ejecutivo que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, se mantiene el descontento en las calles. Son miles los ciudadanos que han salido a manifestarse en rechazo al contrato ley minero 406. Ellos han iniciado este recorrido en la cinta costera y a esta hora están desplazándose por el sector de Atlapa con diversas pancartas, algunas mofas y muchas banderas. Es lo que se ha visto a lo largo de este recorrido. La mayoría de las personas que están manifestándose son jóvenes. Sin embargo, a lo largo de este recorrido hemos podido ver algunas personas adultos, mayores y también desde los edificios que están sonando esas pailas para mostrar su respaldo a estas personas que se han estado manifestando a lo largo de seis días. Esto inició el domingo en la cinta costera y toda esta semana se han estado realizando diversos tipos de manifestaciones. En los últimos días se han visto las más grandes donde se han sumado diversos sectores de la ciudad y también de otros puntos de la geografía. Parte de lo que se vive aquí en el sector de Atlapa, donde son miles de personas las que se están desplazando para realizar su manifestación y mostrar ese rechazo y descontento tras la aprobación de ese contrato ley minero 406. Son diversas las pancartas, muchos jóvenes con banderas, los que están manifestándose a esta hora en Atlapa, pero también vienen por el sector de Calle 50. Es todo este recorrido que inició a eso de las cuatro y media de la tarde y a esta hora a las seis y cuarenta y tres se mantienen. Siguen estos jóvenes desplazándose a lo largo de esta vía. Aún se desconoce si van a tener otro punto de encuentro.